¿Sabe usted qué es ELINA? Es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y entre otras cosas, organiza acervos presta servicios de bibliotecas mapotecas fototecas fonotecas al tiempo que organiza o participa en eventos científicos, técnicos y académicos de las áreas de su competencia Instituto Nacional de Antropología e Historia Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Instituto Nacional de Antropología e Historia